Este tema se llama Pueblo Chuburano, Recuerdo de Amones, ya verás por qué. Suena la elegancia musical y la voz en tu paisina, segundo menes bajes, ¡Los Chuburanos! ¡Qué bonito te goza! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a zapatear! ¡Arriba! ¡Y nos vamos a nuestra hermosa tierra, Chubur! Pueblo Chuburano, Recuerdo de Amones, cada vez que llego me siento y lloro, Pueblo Chuburano, Recuerdo de Amones, cada vez que llego me siento y lloro, Cada vez que llego me siento y lloro ¿Y dónde está el joven William? La señora Susana, la gente de Chubur ¿Dónde está, dónde está? Agua de los ríos, reina de las flores Quiero que me brindes con lindos sabores Agua de los ríos, reina de las flores Quiero que me brindes con lindos sabores Quiero que me brindes con lindos sabores Y para la linda gente de Chubur ¿Dónde está la linda gente de Chubur? ¡Salud! 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 La gente de Celentín Y para los amigos Llega en todo el bosque Celentín ¡Alriba! Gracias que el cerrito Ramitos he hecho Para coronarte Dentro de mi pecho Para coronarte Dentro de mi pecho ¡Chinito! Gracias que el cerrito Ramitos he hecho Para coronarte Dentro de mi pecho Para coronarte Dentro de mi pecho Levántate, palomita Levántate y vámonos Con un camino, chonita Con un camino, los dos Levántate, palomita Levántate y vámonos Seguro estaremos unidos En una chocita, los dos En una chocita, los dos Levántate, palomita Levántate, palomita Levántate y vámonos Seguro estaremos unidos En una chocita, los dos Y nos vamos al chocita, los dos Cierra con los chocoranos Y nos vamos por todo el Perú, Juni Seguimos recorriendo Y nos vamos por todo el Perú, Juni 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 Debe ser de la hermosa tierra chubur, una chuburada siendo paisina, segundo Pérez Vázquez, vamos recorriendo por el Perú, con los milagres, la sencillez de la tierra de Periza, chuburado, oye Soy a la sala del crimen, le pregunté al presidente Soy a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito quererte, que me senten sin la muerte Que si es delito quererte, que me senten sin la muerte Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Ay, dime si me has querido, no me has olvidado ya Ay, dime si me has querido, no me has olvidado ya Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Ay, dime si me has querido, no me has olvidado ya Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Ay, dime si me has querido o me has olvidado ya Ay, dime si me has querido o me has olvidado ya Dime, dime vida mía, dime, dime la verdad Ay, dime si me has querido o me has olvidado ya Dime si me has querido o me has olvidado ya Me dice que el cervecero, cervecero, me dice que el cervecero, cervecero Porque tomo mil cervezas, cervezas, porque tomo mil cervezas, cervezas Si es que tomo con mi plata, con mi plata, ya nadie le interesa, interesa Si es que tomo con mi plata, con mi plata, si es que tomo con mi plata, con mi plata A nadie le interesa, interesa, y a nadie le interesa, interesa Cholita vete conmigo, conmigo, Cholita vete conmigo, conmigo Vámonos a la cantina, cantina, vámonos a la cantina, cantina Cholita vete conmigo, conmigo, Cholita vete conmigo, conmigo Vámonos a la cantina, cantina, vámonos a la cantina, cantina Tomaremos esta noche, esta noche, tomaremos esta noche, esta noche Mañana te llevo a Lima, a Lima, mañana te llevo a Lima, a Lima Tomaremos esta noche, esta noche, tomaremos esta noche, esta noche Mañana te llevo a Lima, a Lima, mañana te llevo a Lima, a Lima Me dice que soy borracho, no sé por qué lo dirá Por estar en tierra ajena o por no haberme tomado Me dice que soy borracho, no sé por qué lo dirá Por estar en tierra ajena o por no haberme tomado ¡Ay, ay, ay, pues! ¡Lo que le espera, paisa! ¡Defiéndete, defiéndete! Me dice que soy borracho, no sé por qué lo dirá Por estar en tierra ajena o por no haberme tomado Me dice que soy borracho, no sé por qué lo dirá Por estar en tierra ajena o por no haberme tomado ¡Vamos, charla! ¡Ahí te quiero ver! ¡Oye, charla un poco bocas! ¡Se cancara por los chubunanos, charla! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos ganando a las mujeres, Judy! ¡Vamos ganando a los valores! ¡Vamos ganando a la vida! ¡Vamos, charla! ¡Vamos, chubunana, vamos! ¡Eso! ¡Así lo baila, así lo basa! ¡El gol, Perú! ¡Así, así! ¡Eso es sombrito, charla! ¡Chubunanos, Perú! ¿Qué tal la alegría? ¿Qué tal la diversión? Los amigos de Sorachupo, ¿cómo bailan? ¡Feliz viaje, mi querido Jack! ¡Ven pa' acá, charla! ¡Ven pa' acá! ¡Aprende ya ha estadootros! ¡Ven pa' acá! ¡Feliz viaje, mi querido Jack! Gracias por ver el video.